Un estudio realizado por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios con ADECU se arrojó como resultado que postres helados de cinco marcas sobrepasan hasta en un 500% los niveles de colesterol y de grasa recomendados para una persona y en un 100% la cantidad de sodio. El análisis indica que la información nutricional de sus etiquetas no coincide con el contenido de sus productos ya que superan la norma impuesta por el reglamento sanitario. La Ceremi de Salud también analizó las siete muestras de helados y solo una de ellas pasó a la evaluación. Teresa Chipino, de 77 años, se convirtió en la nueva Miss Adulto Mayor de la comuna de Renca. En un certamen que no tuvo nada que envidiarle a los clásicos concursos de belleza, 17 abuelitas lucharon por el trono. Cada una debió realizar bailes, modelar y someterse a las infaltables preguntas del jurado respectivo. La mayoría de ellas dejó de lado los años y volvió nuevamente a la juventud. Además de la corona y la banda, la triunfadora obtuvo un premio de un millón de pesos para su organización. Las bandas norteamericanas The Killers y James Addiction, además del rapero Kenny West, encabezan el listado de artistas que se presentarán en el festival Lulapalooza, que se realizará en nuestro país el próximo 2 y 3 de abril. La organización del principal evento de música alternativa anunció la presentación de más de 50 artistas. Cypress Hill y Deftones también forman parte del programa, que en su versión local tendrá como invitados a los búnkers Chico Trujillo y Francisca Valenzuela, entre otros.